Y dice... Cumbia Esta es para la gente bailadora Aeti Maguero, conmigo este sol Aeti Maguero, esta es la cumbia del sol Aeti Maguero, conmigo este sol Aeti Maguero, esta es la cumbia del sol Vamos a tocar Aeti Maguero, conmigo este sol Aeti Maguero, esta es la cumbia del sol Aeti Maguero, conmigo este sol ¡Ae, Timbalero! Esta es la cumbia del sol Sol es la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo el mundo se va a bailar El nuevo cumbia, cumbia del sol ¡Ae, Timbalero! ¡Ae, Timbalero! Esta es la cumbia del sol ¡Ae, Timbalero! Bailar conmigo es el sol ¡Ae, Timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo el mundo se va a bailar El nuevo cumbia, cumbia del sol Es el saborcito Y en los teclados Israel ¡Megina! ¡Veo, veo, veo! Y gozame con sabor ¡Ae, Timbalero! Bailar conmigo es el sol 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 ¡Ae, Timbalero! Bailar conmigo es el sol